La colaboración de Arturo González, qué gusto recibirte, buenas tardes para ti, buenos días para nosotros. Buen día Marcela, buen día Juan, buen día a todo el auditorio. Y cómo no hablar de lo que está ocasionando una situación de verdadero terror para decenas, sino es que cientos de miles de inmigrantes que se encuentran actualmente en Estados Unidos y pues que seguramente están con el el alma en un hilo después del anuncio que dio Donald Trump de deportar de forma masiva a todos aquellos que tengan una orden judicial para ser expatriados. Esto obviamente se da en un contexto muy interesante en el plano geopolítico y en el plano también de la relación de México con Estados Unidos. Hay que recordar que un antecedente inmediato de esta acción de Donald Trump y parece que estaba esperando precisamente que México se sumara fue el acuerdo por el cual le dobló la mano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando anunció la aplicación de un cinco por ciento de aranceles a las importaciones provenientes de México si es que México no acataba un pacto para recibir a los migrantes indocumentados centroamericanos que hubieran llegado a los Estados Unidos a través de México y México lo aceptó en aras de no verse en la problemática económica de aceptar ese cinco por ciento de aranceles. Al final Donald Trump aplaudió la labor del ejecutivo mexicano y lo que vimos a continuación fue el despliegue de miles de efectivos de la recién creada Guardia Nacional, esa que se dijo que se había constituido para enfrentar al crimen organizado en las fronteras de México con Centroamérica, principalmente con Guatemala, aunque también sabemos que hay una frontera ahí muy porosa con Belice. ¿Y qué están haciendo estos agentes? Pues deteniendo el flujo migratorio que desde hace meses o años preocupa a Donald Trump y que evidentemente es parte de la agenda electoral hoy que estamos enfrentando un proceso para la renovación de la presidencia de los Estados Unidos en dos mil veinte y en donde Donald Trump se quiera reelegir. Ese panorama nos pone a nosotros como mexicanos en un predicamento y en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque sabemos el tinte electoral con el que maneja Donald Trump el tema migratorio con el cual se quiere congraciar con su voto duro en el electorado y utiliza a México cada vez que puede para apuntalar todos esos votos, ya sea culpando a México de los males que Estados Unidos se enfrenta en el plano comercial y económico, que se está aprovechando de la situación privilegiada del antiguo tratado de libre comercio y demás, o culpando a los mexicanos que cruzan la frontera y otros inmigrantes de los niveles de criminalidad que enfrentan algunas ciudades y estados en los Estados Unidos, cosa que no tiene ningún sustento y que sabemos todos que la mayor parte de los crímenes masivos que ocurren en Estados Unidos son a manos de población anglosajona que de pronto agarra un arma, la compra en cualquier parte donde la puede comprar y arremete contra un grupo de población por cualquier motivo político, religioso o simplemente por un trastorno mental. Sin embargo, para Donald Trump le funciona muy bien este discurso en algún sector de la población norteamericana, concentrada principalmente en el medio oeste norteamericano, en su mayoría poco informado, inculto, y señala a los mexicanos o a los inmigrantes latinoamericanos como los culpables de los crímenes que ocurren en varias partes de ese país, además de todo lo que sabemos que se le atribuye a los inmigrantes que llegan y roban, entre comillas, el empleo, etcétera. Bueno, el problema aquí es que México se está convirtiendo en cómplice de estas políticas aplicadas por Donald Trump y eso hay que reconocerlo. Al momento en que México acepta los lineamientos de Donald Trump en materia migratoria, uno, detener el flujo migratorio a como dé lugar, incluso con la posibilidad de violar derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, y además acepta a los inmigrantes indocumentados centroamericanos en su territorio para concentrarlos en lugares que no se sabe muy bien dónde, ya han dicho varias ciudades fronterizas mexicanas que no tienen la capacidad para atender a todos estos deportados, México se está convirtiendo en cómplice de esas políticas xenófobas, racistas, hay que decirlo como es, de Donald Trump. ¿Hasta dónde el gobierno mexicano, que hay que decirlo, no es algo nuevo, lo venimos repitiendo desde hace varios años, no sé hasta dónde el gobierno mexicano va a permitir que se le utilice o que se utilice al país y que se le humille al país como lo se le ha venido humillando durante lo que ha sido la presidencia de Donald Trump. Hay que ver lo que está pasando en otras latitudes. Países europeos, integrantes de la Unión Europea están planteándose ya independizar la política exterior de Europa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo ha dicho incluso el presidente francés Emmanuel Macron y lo ha dicho también la canciller federal alemana Angela Merkel. Estados Unidos ya no es un socio confiable y por lo tanto hay que ver otras rutas, otros caminos que permitan construir una política exterior soberana, independiente y bajo los intereses ya no de Washington sino de la comunidad de la Unión Europea. Está pasando también en otras naciones que están viendo que Estados Unidos cada vez con Donald Trump es un actor impredecible. Lo que observamos con el embajador británico, ex embajador ahora, con estos cables diplomáticos que se filtraron en donde el ex embajador Kim Darroch dice que en el asunto de Irán Donald Trump está actuando por caprichos personales, está actuando sin sustento, está actuando de forma totalmente sin sentido, revelan la desconfianza que está generando el gobierno de Donald Trump. Parece que esa desconfianza le llega a todos los socios o a la mayoría de los antiguos socios y aliados de Estados Unidos, menos a México. ¿Qué está pasando en la lectura de la política exterior mexicana respecto a lo que ocurre en la Casa Blanca? ¿Qué está pasando en la utilización que está haciendo Donald Trump de el recurso México con fines electorales? De esta demonización un día sí y otro también de lo que está pasando con con los mexicanos en Estados Unidos. Creo que tenemos que replantearnos seriamente como sociedad y como gobierno lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos con nuestros con nacionales y con nuestros hermanos centroamericanos y repensar cuál es nuestra postura frente a estos embates que se están dando en estos momentos. Sí, justo fue un tema de de inicio del programa. La verdad es que este nos llegan mucha información en relación a cómo está la situación, cómo está el ambiente en Estados Unidos ahorita con los migrantes y también esta falta pues de capacidad que tienen prácticamente toda la la frontera, la franja de la frontera norte de nuestro país puede recibir a tanto a tanto migrante que será seguramente deportado y que y que bueno pues ni modo así se así se convenió así se trató con la autoridad estadounidense pues aquí a ver cómo nos hacemos bolas todos y y con la premisa de que donde come uno comen dos pues creo que que nos vamos a atorar mucho y vamos a tener un serio problema tarde que temprano. me preocupa más allá de de eso que comentas Marcela que también es preocupante es que no no veo en el gobierno y no lo he visto en los gobiernos los últimos gobiernos federales una postura clara respecto a Estados Unidos en campaña se dicen muchas cosas los candidatos a la presidencia se envalentonan y dicen que no van a permitir ultrajes y no sé cuántas cosas y cuando llegan a la presidencia se transforman y se convierten en los más fieles seguidores de las políticas dictadas desde la Casa Blanca me preocupa que no haya una postura independiente en este tema como la ha habido en otros hay que decirlo y la está viendo en el caso de de Venezuela por ejemplo la hubo esta posición un poco neutral que que mantuvo el gobierno mexicano pero que no lo está manteniendo hoy o que no está manteniendo una postura firme respecto a lo que está ocurriendo con los mexicanos en Estados Unidos. Te voy a decir una cosa. Además, dime. Arturo es que ya hubo por ahí una señal y al tiempo se nos viene encima y es que Marcelo Ebrard dijo el el canciller si necesito irme a Estados Unidos a defender a los mexicanos me voy a Estados Unidos. Vamos a ver si esa ya es una postura mucho más proactiva y mucho más clara de definición de lo que va a ser el gobierno mexicano en este momento. Bueno, nada más un punto eso es obligación del canciller. Hay que dar un paso más allá. Es obligación de la Secretaría de Relaciones Exteriores defender los intereses de los mexicanos en extranjero. Eso no está discusión. Lo que está discusión es cuál es la postura frente a las políticas de Donald Trump y que nos están afectando. Pues aunque no estuviera discusión Arturo no había habido una manifestación tan clara. Vamos a ver qué significa que el canciller se traslada a Estados Unidos, si va a entrar al terreno de la negociación con la puerta cerrada o si realmente va a ser una defensa a ultranza de los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de los mexicanos. Hay que verlo. Sí, hay que verlo. Muchísimas gracias Arturo por tu presencia, siempre un gusto escucharte. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego, Arturo González, periodista, estuvo con nosotros.